Si eres mujer, ¿estoy segura que has tenido alguna de estas ideas erróneas tan solo por tu género? ¡Hello mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para saber cuáles son esas ideas erróneas que como mujeres hemos tenido simplemente por el género. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo. Te recuerdo que mi misión a través de este canal es ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti, desde adentro hacia afuera. Así que suscríbete y prende las notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba un video nuevo. Esto es lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, hora México. La primera historia mal contada que cometemos la mayoría de las mujeres es la historia de que tenemos que ser perfectas. Sea lo que sea la perfección para ti. La madre perfecta, la empresaria perfecta, la esposa, pero también la amiga, pero la hija, pero la... Basta. ¿Quién te dijo que por tu género estás destinada a buscar la perfección? A ser perfecta en todos los sentidos. Cualquier persona que te lo haya dicho, te aseguro que te lo dijo desde la ignorancia. Tal vez desde el amor, pero desde la ignorancia. Aún así, si esa persona ha sido tú misma. La perfección no existe. Sin embargo, tenemos esta presión encima como mujeres de que tenemos que tener el cuerpo perfecto, la vida perfecta, el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, las ideas perfectas, pero la empresa. ¿Tú crees que cualquier ser humano puede ser feliz así? Claro que no. Entonces, ¿por qué seguir queriendo ponernos esta etiqueta en todos los aspectos de nuestra vida? De soy doña perfecta. Eso nada más cansa. Drena tu energía y no te deja realmente centrarte en el aquí y en el ahora, que es lo que te mereces. Así que no, hermosa, nadie es perfecta y no tienes por qué serlo. Buscar tu mejor versión porque eso es lo que te hace feliz, adelante. Pero esto se trata del camino que es tu vida. Si ese camino, esa búsqueda, es buscar tu mejor versión en algún aspecto de tu vida, está excelente. Pero eso no quiere decir que el camino va a ser perfecto ni que vas a alcanzar tal vez esa idea que tienes. Lo importante es que disfrutes este hermoso viaje llamado vida. Así que no, hermosa, no tienes que ser perfecta porque la perfección no existe. A ver, este error lo hemos cometido muchas mujeres y me incluyo. Estoy para que me mantengan y no se me vengan encima. Si tú quieres que te mantengan y tu pareja está de acuerdo, ¡qué bueno! Pero si estás pensando en que estás para que te mantengan porque no sabes hacer nada, porque por ti sola no vas a saber salir adelante, ahí es donde está el error. Y yo dije al inicio de este punto que me incluyo porque ustedes saben que yo así pensaba a mis 24 años. Alguien me tiene que mantener porque yo creo que no la voy a saber hacer en la vida. En dónde estoy ahora en mi vida profesional, más lejos de lo que jamás imaginé. Y me lo he ganado yo sola. Eso quiere decir que tú también puedes. He conocido a muchas amigas en mi vida que por estas historias mal contadas, las mamás y los papás les dijeron, tú a la escuela, pues mientras me caso o si quieres ejercer de repente, pero tú estás para que te mantengan. Tal vez lo hicieron, te repito, desde ese cariño de, no, es que cómo, cómo la niña va a trabajar, ¿no? No, ella que esté en su casa. Porque ellos pensaban que esa era tu idea de la felicidad, cuando era la idea de la felicidad de ellos. Fíjate bien cómo no estoy diciendo que esté mal la idea, pero si no es tu meta ni la de tu pareja, porque estas decisiones se toman en pareja, no es la idea adecuada y menos cuando se trata de tu autoestima. No es la idea correcta cuando se trata de que dudas de tus capacidades, por eso quieres que alguien te mantenga, porque tú crees que no vas a poder salir adelante sola. No les puedo terminar de explicar cómo merma esto en la seguridad y el autoestima de una mujer. Pensar que forzosamente tiene que depender de una pareja para poder comer, tener un techo y las necesidades básicas. Te nulifica como mujer el pensamiento equivocado. Ya me pasó. No lo permitas. ¿Quieres que te mantengan? ¿Estás en una relación así y son felices? Perfecto. Pero lo importante es que sepas que si el día de mañana te quedas viuda o te separas de tu pareja, no se te va a caer el mundo porque tú vas a poder salir adelante. Ese es mi mensaje. Que si entre ustedes dos lo decidieron está bien, pero que si el día de mañana tu pareja falta, no va a pasar nada porque tú sabes que puedes sola. Siguiente historia mal contada que muchas mujeres nos repetimos es todo lo contrario del punto anterior. Solo estoy para mi carrera. Solo vivo para mi carrera. Esto aplica para hombres y mujeres, nada más que este video está dedicado a nosotras. ¿Quién te dijo que la vida debe de ser tan desequilibrada? Se asombro mujer, pero este video está enfocado a las mujeres. No puede ser sano que no tengas una vida espiritual, una vida social, una vida familiar, una vida para ti en pareja con familia, además del trabajo. Este otro extremo en el que nos creemos súper mujeres y que tenemos que demostrarle a alguien, este es otro punto, pero bueno, lo incluyo, creemos que tenemos que demostrarle a la gente que valemos, porque como somos mujeres, tenemos que demostrar más. Esta es una idea completamente equivocada y errónea. No es justo. Entonces, el hecho de pensar este tipo de cosas nos sigue limitando en explorar otras áreas de nuestra vida, la meditación, sabernos alimentar, porque cuando solo te dedicas a tu trabajo, te llevas muchas cosas entre las patas. Tu salud física, mental y espiritual. Así que, como decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, hay que tener un equilibrio. Así que no le tienes que demostrar nada a nadie solo porque eres mujer. Tienes una carrera exitosa, te felicito, pero no lo es todo. Piensa también en ti y en otras áreas de tu vida en las que te mereces ser plena. Tengo mucho tiempo prometiéndoles un video de este tema y no lo he hecho porque me cuesta mucho trabajo porque una de las ideas más equivocadas que tenemos muchas mujeres es que nuestro cuerpo, nuestro físico, determina qué tanto valor o qué tanto nos van a querer los demás. Es algo difícil. Y por eso muchas mujeres tenemos dismorfia corporal, que quiere decir que tú estás preciosa, así como eres, no te conozco, pero en este momento te puedo decir que si esbozas una sonrisa vas a iluminar la habitación en la que te encuentras. Solo por esbozar una sonrisa, no me importa tu talla, ni tu color de piel, ni tu color de ojos, me importa quién eres tú. Que te guste arreglarte y plancharte el pelo y ponerte kilos de maquillaje porque te gusta jugar con el maquillaje y te gusta la ropa y te gustan las joyas, perfecto. Pero una vez que entendemos que la manera en la que arreglamos nuestro físico no determina nuestro valor, sino que va de otra, de otro tema, va de sentirte femenina o empoderada o deportista o tú sabrás, pero no determina si un hombre o una mujer te va a querer o te va a valorar. Claro que siempre hay que tener, pues, limpieza, higiene, pero no estamos hablando, repito, ni de un peso, ni de una talla, ni de nada de este tipo de cosas. Yo amo la belleza, amo el maquillaje porque me hace feliz experimentar y ponerme y también la mayor parte de los días de mi semana, si me siguen en Instagram, lo saben, ando con la cara lavada porque me gusta que mi piel respire y con las dos apariencias me siento bien, con las dos porque sé que lo de adentro y mi valor como Paola Herrera no cambia. Ahora te lo pregunto a ti, ¿cómo te sientes cuando estás más arreglada y más desarreglada? No, no vales más de una manera o de otra, que te sientas más sensual, más ejecutiva, más, claro, para eso es la moda, para eso es todo este tipo de accesorios, pero no determinan tu valor. Así que, siguiente idea, totalmente equivocada, que una mujer planta en su cerebro o que deja que otros le planten, es que tu apariencia determina tu valor como persona, no hermosa. Eso es totalmente falso. Tú eres hermosa así como eres. Que te quieras cuidar está excelente. Que quieras ejercitarte para estar más sana y más fuerte está perfecto. Pero tu físico y tu apariencia no determina lo valiosa que ya eres. Siguiente historia mal contada que muchas mujeres nos repetimos y sobre todo a partir o al punto de llegar a los 30 es para esta edad ya tendría que tener todo resuelto. Error. Yo tuve a mi hija a los 31 años y no fue hasta unos tres o cuatro años después cuando empecé a resolver mi vida entera. Así que, la edad es solo un número. Yo cambié de carrera, cambié de mentalidad, cambié de hábitos y se vale. La edad es un número. Seas hombre o mujer. Ya estuvo bueno de esos comentarios, de esos animalitos porque no son otra cosa que escriben es que una mujer después de los 30 ya no sirve, es que una madre soltera es un foco rojo. Miren, no les hago la seña que debería de hacerles porque este es un video familiar, pero de verdad esas personas son animalitos. Sí, chicas, pero ya hoy en día cualquier persona tiene acceso a internet y no podemos evitar que saquen toda su diarrea verbal. Entonces, chicas, tranquilícense. Aquí estoy yo. Resolví mi vida entera sola después de los 30 porque a los 31 no tenía idea de cómo iba a sacar adelante sola a mi niña porque el papá como buen irresponsable se largó y lo logré. ¿Y tuvo que ver mi edad? Creo que más que eso ayudó porque ya tenía yo mucha más experiencia, ya tenía yo una carrera, ya había yo tenido muchísimos empleos en donde había aprendido mucho. Tómalo como experiencia y este enriquecer quién eres tú es un número. Deja de pensar que por tener 25, 30 o 50 tienes que tener todo resuelto en la vida. La vida es un hermoso viaje, te lo dije en el primer punto y hay que disfrutarlo a los 10, a los 15 o a los 70. Creo que ya fue muy clara en un video anterior de, se los dejo aquí, de cómo pasar de ser una mujer codependiente a una mujer magnética, pero lo tengo que decir, una historia totalmente mal contada que muchas mujeres nos hemos repetido es que un hombre nos va a venir a ser felices. ¿Cómo por qué? También, pobre ser humano, ¿qué culpa tiene él si apenas está descubriendo cómo hacerse feliz él mismo y encima va a tener que ocuparse de que tú seas la mujer más feliz del mundo? Error. Yo sé que crecimos con estos cuentos de princesas, pero son eso, cuentos, no es la vida real. Ni un hombre, ni un bien material, ni nada que esté en el exterior es lo que te va a venir a dar felicidad, es lo que tú haces y piensas contigo, lo que tú haces de quién eres tú, con pareja o sin pareja, con trabajo o sin trabajo, cómo estás tomando lo que te pasa. La vida no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te pasa. Ahí está la felicidad en la historia que te cuentas. Comienza por contarte una historia en donde ese hombre te acompaña en tu felicidad, pero no que llega como si llegara con un tesoro en las manos a decirte, toma, aquí está la felicidad que te faltaba. A muchas mujeres nos contaron esa historia y es una total mentira. Ningún hombre tiene que hacerte feliz. te puede acompañar en tu felicidad y pueden trabajar como pareja en ser mejores seres humanos individualmente, pero ni es tu responsabilidad ni la suya hacer feliz al otro. Siguiente historia mal contada que muchas mujeres nos repetimos es todos antes que yo. Mis papás, mi familia, mi trabajo, todos antes que yo. Y tu salud y tus deseos y aquellas metas que querías lograr. No, es que nunca logré nada porque mis hijos y es que nunca pude porque mi pareja y es que muchas veces nos olvidamos de nosotras por querernos dar a los demás y repito por pensar que la felicidad está ahí afuera. Claro que es como madre te lo digo hermosísimo dedicarte a tus hijos y verlos desarrollarse como excelentes seres humanos, pero no te puedes olvidar de ti, de tu salud física, de tu salud mental, de tus metas personales, profesionales. Un grave error que cometemos muchas mujeres es dejarnos al último. No te dejes al último, hermosa. No me voy a cansar de repetírtelo. Esto es como en un avión. Primero tú te pones la mascarilla de oxígeno para poder ayudar a los demás. Respira, llénate de aire y esto es una metáfora. Tu vida, tus deseos, tus pulmones para poder ayudar a los demás. Tus hijos se merecen una mamá entera, plena y que se desarrolle en cualquier ámbito que ella desee. Así que, está en tus manos. Siguiente error que muchas mujeres cometemos. Ella es más bonita que yo. Como ella tiene esa cintura, yo valgo menos. Como ella tiene ese cabello y yo no, yo valgo menos. Como ella tiene ese cuerpazo y yo no, yo valgo menos. Como ella tiene esa carrera y ese esposo y yo no, valgo menos. ¿Por qué? ¿En qué momento nos enseñaron a que somos una medición? ¿No? Ella es un 10, ella es un 8, ella es un 5. ¿En qué momento nosotras hemos decidido creerlo? Estoy muy contenta porque cada vez más en ciertos movimientos en las redes sociales veo más compañerismo entre nosotras. pero también por otro lado sigo viendo todo lo contrario. Chicas, todas somos mujeres. Deberíamos de estarnos apoyando. Deberíamos de estarnos respetando. No tenemos que estar de acuerdo con todas las ideas de las demás, pero podemos valorarnos y respetarnos como mujeres. Si una decide una vida sin hijos, si una decide una vida con 20 hijos, si una decide, pero somos mujeres y sabemos que tenemos muchísima luz que dar. ¿Por qué insistimos en querernos tirar las unas a las otras? ¿Por qué sigue existiendo estas separaciones donde estas critican a estas y estas también? Porque entonces siguen siendo mujeres y no por tener ovarios y útero ya vamos a ser exactamente todas iguales creyendo lo mismo. No, pero sí sabemos que tenemos una fuerza y un sexto sentido muy especial. No estoy menospreciando a los caballeros, estoy hablando de lo que somos las mujeres. Comencemos por apoyarnos. Chicas, este video definitivamente va a tener una segunda parte. Les pido por favor que aquí abajo me comenten qué otras historias mal contadas tenemos como mujeres. Les quiero decir que independientemente de la situación que estén pasando en este momento, las amo, las respeto, y las valoro. Y estoy totalmente agradecida de que sean parte de esta hermosa comunidad. Les mando un beso.